Las becas pro ingeniería que otorga CETI y su universidad están dirigidas a los alumnos que aspiren a cualquiera de las ramas de la ingeniería que ofrece la institución educativa. Como requisito, deberán tener un promedio mínimo de 8.5 al egresar de la preparatoria y al menos 1.200 puntos en el examen de admisión. La beca es del 50%. Donde hemos estado becando a través de un esfuerzo especial que se llama beca pro ingeniería desde el año 2007 formalmente, 2006, 2006, a todo alumno con ciertas condiciones académicas de promedio y puntaje para que puedan estudiar una carrera de ingeniería en el CETI. Sabemos pues que alumnos, en este caso de 8.5 de promedio, con cierto puntaje en el examen de admisión, se hicieron merecedores a esta beca y eso hizo que más alumnos pudieran estudiar ingeniería en el CETI. Obviamente nosotros duplicamos nuestra matrícula de ingeniería. Las empresas han estado muy contentos porque requieren del CETI mucho ingeniero. Ellos mismos nos han hecho ver que la demanda de ingenieros pues no es suficiente en Baja California. Las universidades no estamos satisfaciendo la demanda de ingenieros y por eso están teniendo que ir a reclutar, sobre todo al sur de México.